El camino que yo sueño tiene un surco en la vereda Tiene un surco en la vereda, en mi corazón lo siento Y en el alma se me queda, en mi corazón lo siento Y en el alma se me queda Y es que te quiero, ay, Rocío, cuánto te quiero Que no me importa morir, porque cuando llegue al cielo Siempre estaré junto a ti Amén